Música Florentino Pérez, estás matando a muchas personas en el territorio Maya, Guatemala, Centroamérica porque has desviado el río por muchos kilómetros. Así que en este Día Mundial del Agua 2024, a nombre de las comunidades hechíes que estamos en resistencia, exigimos que tus empresas dejen en paz el sagrado río Cabón. Aquí en Europa han dicho que los mayas ya no existen o un día existieron, pero esa es una falsedad que le vengo a aclarar al mundo porque los mayas estamos y aquí estoy, que vengo del pueblo maya hechí. Y en estos momentos también están manifestando distintos pueblos mayas en Guatemala a favor del agua porque los pueblos mayas están siendo atacados por estas empresas en absorber el agua. La palma africana, una planta de palma africana absorbe enorme cantidad de agua. Vienen las hidroeléctricas, desvían los ríos, dejando a muchas familias sin el acceso al agua. Las empresas mineras contaminan el agua por los líquidos o las sustancias que le echan a la tierra para extraer los minerales. Y cuando llueve, entonces estos minerales o estos químicos es llevado a los nacimientos de agua contaminando de esta forma el agua que consume la persona humana o todos los seres vivos. Para el pueblo maya, aquí el río Cabón es sagrado. Es mi pueblo. Cabón, son las comunidades que nosotros defendemos este río. Muchas personas creen que el agua viene de un grifo y no es así. El agua viene de los bosques. El agua viene de las montañas. Y si no llueve, no hay agua. Entonces, el próximo peligro que enfrentará la humanidad después del COVID-19, donde se vieron encerradas muchas personas, el próximo peligro que se acerca es la escasez del agua. No sabemos qué va a hacer la humanidad con la falta del agua. En estos momentos en que estoy dirigiendo este discurso, hay muchas personas que no tienen agua. Están en busca de agua. Todo porque las empresas han vuelto mercancía el agua. Lo han vuelto negocio. Venden el agua exageradamente. Y no solo toman de los nacimientos que hay en las montañas, en los bosques, en los ríos. Sino que también donde construyen residenciales, donde construyen edificios. De una vez cavan los pozos para que ese edificio tenga agua. Entonces, significa también que están terminando con el agua que es subterránea. Y esto va a crear enormes problemas cuando ya no haya agua de lo que ellos traen de los pozos. El agua subterránea. Entonces, están acabando con nuestra vida. Por eso es importante que llegue este mensaje. También quiero indicarle a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Que nos ven en distintos países del mundo. Yo acabo de salir de la prisión. Porque por defender el río Cabón, por denunciar el río Cabón, que lo estaban secuestrando las hidroeléctricas, especialmente las que construye Florentino Pérez. Que es aquí de España. Tiene también negocios. Tiene empresas aquí también en Barcelona. Pues, cuando denunciamos los desvíos de los ríos para donde están construyendo estas hidroeléctricas, pues me fabricaron delitos y me encarcelaron a más de cuatro años. La energía eléctrica que sacan a cambio de quitarnos el río, 50 kilómetros se llevaron el río de 195 kilómetros que recorre el sagrado río Cabón. Decía que la energía eléctrica que generan tampoco es para las comunidades de Chíes, tampoco es para el pueblo de Guatemala. Sino que es una energía eléctrica que la llevan a otras ciudades. Es el puro negocio del siglo en que estamos viviendo. Porque hacen mucho dinero al vender esta electricidad en diferentes ciudades. Y, pues, el costo es de que dejan muchas familias sin el acceso al agua, seres vivos sin el acceso al agua. Y, además, pues están dañando el medio ambiente. Pero aquí en Europa a eso le llaman energía limpia, energía verde. Es el puro mercantilismo. Así que le aclaro a todo el mundo de que esto no es ninguna energía limpia ni ninguna energía verde. Lo que están haciendo es acabando con la vida de muchos seres humanos. Es un exterminio hacia los pueblos indígenas. El pueblo maya aquí no va a declinar. He salido de la prisión con más fuerza para venir a manifestar. En cualquier parte del mundo vamos a ir a manifestar, vamos a ir a denunciar las empresas y las actuaciones de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que él construyó varias hidroeléctricas sobre el río Caabón y ha dejado sin el acceso al agua a muchas familias. Así que el agua es vida, no mercancía. El agua es vida, no mercancía. Muchas gracias y este es un día de manifestaciones a favor del agua en todo el mundo. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Gracias, si alguien más quiere tomar la palabra.